Me gustó muchísimo su participación y su historia de dónde vienen porque yo soy de barrio.com Llegué de Los Frailes, mi barrio, dispuesto a demostrar mi talento y he llegado a la gran final Creo que debes de tener un espacio definitivamente en la música de nuestro país Esta es mi oportunidad de demostrar que cuando tienes un sueño vale la pena todo el esfuerzo que ponemos para hacerlo realidad Esta es la oportunidad que he estado esperando toda mi vida Dime para qué conmigo quieres volver, si tú eres una rompecorazones Te juro que a ti yo nunca te traicioné, siempre tratando de que tus reacciones Lo siento mucho pero ya yo te olvidé, ya no quiero ni que me menciones Gracias a Dios fui pa'lante y ya me superé, espero que tú escuches mis canciones Se te olvidó cuando te quería porque me trataste así No te quiero ver de ninguna manera y me trataste como si yo no existiera Baby me trataste mal, ya no te quiero ni ver, tú te me pareces a lucir No sé por qué antes no había reaccionado, es un infierno y estará Llegabas de madrugada y no le dabas mente, de tu película siempre fiel de men Quise buscar la salida y dar un paso al frente, cualquiera que te ve dice que eres inocente No, 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 no quiero repetir esta pesadilla No te quiero ver más, tengo muy claro que ya no te quiero dentro de mi vida Te portaste mal conmigo, Dios está ahí de testigo Que nadie te trató como yo te traté, fuiste mala conmigo Se te olvidó cuando te quería porque me trataste así No te quiero ver de ninguna manera Me trataste como si yo no existiera Se te olvidó cuando te quería ¿Por qué me trataste así? No te quiero ver de ninguna manera Me trataste como si yo no existiera Yeah, yeah, yeah Junior la melodía De Clay Bird, de los freles pa'l mundo Junior, la melodía con nosotros Junior, vamos a acercarnos un poquito aquí Adelante Junior, pero te cambiaste hasta el look Vamos a ver qué opinan nuestros jueces Recordando que los jueces reales están en sus hogares Vamos a empezar con Nash, la abogada Ay, yo te quiero, Junior Y ahora más que nunca después de ese tinte me imagino Yo pensaba que era David Márquez cuando sabe Yo también Iba a decirlo, pero me quedé callada Ay, sí, 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 sí Tú eres uno de mis favoritos Siempre lo he dicho Wow, yo siento que estoy en presencia de un exponente Que va a dar tanto de qué hablar Honestamente yo tengo todo Michelito apostados a ti De verdad te lo digo, Junior Gracias, gracias Y me encanta como, te lo vuelvo a decir Porque es tu sello particular Tus canciones son pegajosas Tus canciones son buenas Tus canciones tienen buena lírica Y encima lo haces con una gracia Tú tienes algo que es como con lo que se nace Es gracia, es chulería Eso no se compra Y eso es lo que tú tienes, Junior Gracias, gracias Y te agradezco mucho que seas parte de esta competencia Amén Raymond Pozo Junior, te voy a manifestar lo que siempre te he dicho Público y privado Tú tienes en este momento la gran oportunidad De convertirte en la estrella que está en tu corazón Tienes toda la de ganar Tienes talento, tienes la gracia de Dios Y tienes la delicadeza de escribir decente Así que este momento es tuyo Así mete mano Gracias, Raymond Mete mano What is haces? Me encanta la Yo no puedo decir en Junior la evolución Sino ver de qué manera Mira, cuando se crea una plataforma como esta Cuando se crea el momento adecuado La luz adecuado Y todo lo demás Entonces nosotros vemos con claridad Una estrella de este género Así que de verdad estoy muy contento Con que tú estés aquí con nosotros esta noche Y yo quiero no solamente que la República Dominicana te apoye Yo quiero también que los productores de este país Y productores internacionales que te vean Vean en ti el potencial Que todos nosotros Y yo sé que nuestro país ha visto Gracias, gracias Pam A ti te gustaría hacer un dúo con él Me imagino Pero claro que sí Un featuring Claro Tenemos las condiciones Tenemos el talento Tenemos la disposición El karaoke Te refieres a Junior Cuando tú quieras Al talento a Junior Cuando tú quieras Mi amor Yo estoy aquí Junior Tú eres la melodía Definitivamente Y bueno Mis compañeros te han dicho mucho Corroboro Con cada una de sus palabras Nash Le decía que vas a dar mucho de qué hablar Pero vas a dar mucho de qué escuchar también La verdad es que lo que más me gusta de ti Y creo que lo he reiterado en tus otras presentaciones Es que tienes un ritmo contagioso Divertido Chulo Que pega Que uno quiere bailar Con letras limpias Espero que te mantengas así Porque haciendo las cosas bien El éxito también se logra Amén Sigue adelante Junior Yo voy a estar aquí lista Para escucharte Seguirte escuchando Disfrutándote Y para grabar el dúo Gracias Tú que has vivido todas estas emociones Junto a nosotros Pero también tienes un talento que mostrar Pues te invito a que te registres ahora En dominicanatienetalento.com Y que seas parte De la tercera temporada de Dominicana's Got Talent Te esperamos